Si fue Gloria Trevi, si no me equivoco, que dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? O sea, que no te conoció cuando Gloria y tú casi creo que estaban sonando a la par ahí. Pues fue como un golpe al ego. Pues por eso te dijo. Fue muy durísimo. Y aparte yo sabía que no iba a ganar. A mí ya me lo habían dicho desde antes. Porque aquí los únicos que ganan son ustedes y los coach. Nadie de los que participa gana nada. Cuando llegas a La Voz y que, si fue Gloria Trevi, si no me equivoco, que dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? O sea, que no te conoció cuando Gloria y tú casi creo que estaban sonando a la par ahí. Claro. Pues fuerte en la radio y con los temas y todo. Pero, ¿cómo? A ver, ¿cómo le hace sentir a un artista que de repente pues está todo? Es el ego, es el trabajo, pero espérame tantito. Pero si yo también hice, yo también estuve. Y de repente llegas y fue colega en algún momento en la década de los noventas contigo. Y tú, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Qué sentiste en ese momento? Pues fue como un golpe al ego. Pues por eso te... Fue durísimo. Pero yo traté de disimular, pero, híjole, la verdad es que soy pésimo actor. Se te nota. Soy pésimo actor. Se me nota todo. O sea, soy una persona súper entregada, súper apasionado. Si me molesta algo, inmediatamente te das cuenta. Y si algo me hace feliz, o sea, inmediatamente lo demuestro. Pero yo sabía que era un ejercicio La Voz México. O sea, y aparte yo sabía que no iba a ganar. A mí ya me lo habían dicho desde antes. Ay, no me digas eso. ¿A poco les dicen tú? Claro. Tú vas a decir, el que gana es este, ¿a poco? O sea, vamos, no te dicen quién va a ganar. Ajá. Pero ya todos sabíamos. La cuestión es de que, y aún así uno acepta el juego y uno va y juega. O sea, uno va y se mete y digo, lo peor que puede pasar es de que no pase nada. Pero está padre, porque es un acto de humildad. Porque cuando un artista ya probó las mires del éxito, estuviste en el top ten de las listas de la radio nacional en el país. Y te regresas a este concurso de La Voz. Este, ¿fue por propia convicción? ¿Porque querías estar vigente en los medios? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste? Porque me venían invitando desde hace años. Ok. Y yo lo venía rechazando. O sea, y al final yo le pregunté a Miguel Ángel Fox. Le dije, a ver, ¿qué quieres? O sea, porque aquí los únicos que ganan son ustedes y los coach. Nadie de los que participa gana nada, nada, nada. ¿Te pagaron por eso? Nada, nada, nada. No te pagan. Nada. Te dicen es proyección nacional. Es proyección nacional y tan, tan. La cuestión es de que, así bien me lo dijo Gus, nosotros no somos oficina de representación y compañías disqueras. Todo eso depende de ti. Ten las cosas listas de lo que tú quieras presentar y ya después vas viendo lo que te funciona. Yo creo que te puede ir muy bien. Las puertas están abiertas y bienvenido. Entonces, porque incluso uno dice, hey, este, se voltearán, ¿no? Se voltearán. Es que imagínate, eso no te lo garantizaban tampoco. No, ellos me dijeron que no, que no había garantía, que ellos no le decían nada. Yo creo que sí, pero no te lo dicen. Al participante. Al final, al final creo que son esos momentos que te vuelven a aterrizar a la Tierra. Sí. Y yo hace rato le he platicado a un amigo esta historia. Mi papá siempre, desde que, mi papá nunca me reconoció como famoso, porque era su hijo. Para él todo lo que pasaba conmigo era, ay, qué bonito. Pero nunca fue como, mi hijo ya lo logró o es exitoso. O sea, nunca. Pero siempre me platicó una historia de mantener los pies de un César, de estos emperadores romanos, donde él tenía, cuando caminaba por las tardes en su jardín privado, a un esclavo que le decía, eres mortal, eres mortal, eres mortal. Entonces, mi papá siempre me recordaba esa historia. Me preguntaba, ¿cómo está tu esclavo? Y a veces yo le hacía caso y a veces no. La columna vertebral de todo lo que me ha pasado ha sido gracias a mi familia. O sea, tú vas a Veracruz, a mis shows, y los únicos cabecitas blancas del antro, del teatro, de la disco, de la feria, son mis papás. Ay, bello. Tengo la bendición todavía de tenerlos conmigo, ¿no? Creo que gracias a eso es que yo pude como sortear todo este tipo de cosas, porque incluso si ven el video de mi audición, salen mis papás ahí, en la audición. También están. Ahí están. ¿Quiénes eran los coachs? Recuérdame, era Gloria Trevi. Era Gloria, era Balvin, eran los Tigres del Norte y Alejandro Sáenz. Y cuando tú cantas y que Gloria te dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué sentiste? Me dices, fue horrible para el ego. O sea, fue feo, pero tragué gordo. Tragué gordo y dije, o sea, vamos, no quise recordarle que estuve en su programa, en XC Tour Remix, que estábamos en la misma compañía disquera. ¿Y por qué no? No sé, porque sentí que era un poco, hubiera parecido al tanero. O soberbio. Y soberbio. Y la verdad es de que yo quería jugar. Entonces yo estaba feliz con que se haya volteado ella. Para mí ella es una gran artista. Lo es. Y aparte es una dama. Independientemente de todo lo que se diga de ella o se opine, para mí ella es una gran, gran, gran señora. Y es la número uno en México, aún no siendo la mejor cantante. ¿No? Algo te dijo del cabello, creo, ¿no? Claro, ella fue la que me cambió el corte de pelo. Sí, ¿verdad? Claro, desde ahí soy mango chupado. Bueno, te ves más joven. Sí, o sea, vamos, yo creo que... Ah, fue por Gloria Trevi. O sea, ella fue la... Lo primero que me dijo fue, ese corte de pelo no te... Creo que te favorecería a otra cosa. Entonces estuvimos probando y todo y me dijo, ¿cómo ves esto? Y me enseñó varias fotos y va. O sea, ¿qué deja la gente en el paso por tu vida, no? Eso, es lo más valioso. Ella me dejó eso. O sea, que normalmente la gente no se atreve a decirte. O sea, todo el mundo te dice, es que tienes que modernizarte. Pero, ¿qué, güey? O sea, ¿qué cambio, no? Entonces, le doy gracias a Dios por eso también. Porque para mí, nuevamente, empiezo de cero todos los días. Y para mí, la voz México fue nuevamente empezar de cero. ¡Gracias!